Las instituciones deportivas se dieron a la tarea de buscar ideas para poder llegar a los fanáticos y que estos tuvieran algún souvenir o recuerdo del equipo al cual simpatizan y los NFTs han sido una alternativa de colección para las compañías especializadas en el campo y para los mismos atletas. En este video veremos muchos ejemplos y cómo la tendencia de los coleccionistas se ha pasado de lo físico a lo digital. También cómo los equipos deportivos más reconocidos del planeta y los atletas más famosos han logrado monetizar sus audiencias a través de esta nueva tecnología que son los NFTs. El boom de los tokens no fungibles o popularmente conocidos como NFTs se han ido adaptando a varios mercados. El más conocido es el mercado del arte digital, pero la nueva tendencia de los NFTs es los deportes. Muchos coleccionistas cuestionaban este método para poder adquirir souvenirs de los equipos, pero resulta que ha sido todo lo contrario. A la fecha de hoy, la NFT con temática deportiva más cara que se ha vendido ha sido la de LeBron James por un precio a 200 mil dólares. La compañía que emitió el token fue NBA Top Shot. El cambio de 180 grados que le dio el COVID-19 a la industria del deporte se vio obligada a buscar nuevas maneras de obtener ingresos, siendo los NFT una de las alternativas que mejor resultado les ha dado a los equipos deportivos. El mercado de los NFTs es un mercado muy demandado y volátil, pero al ser combinado con la industria deportiva siempre tendrá un alto consumo por parte de los aficionados. Y si de algo tenemos que estar claros, es esta alternativa para coleccionistas que llegó y es para quedarse. Aparte de la creación de NFTs por parte de las instituciones deportivas, la NBA siendo la primera, muchos equipos, sobre todo en el fútbol, han creado al menos un NFT. Varios de estos equipos han sido el Racing de la Primera División de Argentina, el Santos Laguna de la Liga Mexicana, Real Madrid de la Liga Española, por mencionar algunos. Por ejemplo, el token que creó la Asociación de Fútbol Argentino, para que sean adquiridos por los fanáticos de la selección argentina de fútbol. También, el atleta que más ha hecho promoción sobre su propio NFT es el jugador de fútbol americano Tom Brady, quien aparte es un conocido usuario y promotor de Bitcoin. Otro atleta que se ha sumado a la ola de los tokens no fungibles es el mítico jugador de fútbol Pelé. Pelé sacó su propia colección de NFT de imágenes y videos exclusivos de cuando era jugador. El equipo del barrio de Avellaneda, en Argentina, se unió al boom de los NFT con la ayuda de la plataforma Zorare. Los NFTs permitidos por Racing, o mejor conocido como La Academia, en la plataforma, consta de cromos o stickers virtuales que se pueden intercambiar en la plataforma o formar alineaciones en el fantasy donde los usuarios pueden armar alineaciones de jugadores y ganar premios. El Club Merengue, o mejor conocido como el Real Madrid, no quiso pasar desapercibido con el auge de los NFT en los clubes europeos. La colección se basa en momentos inéditos de los jugadores dentro del campo de juego como en las prácticas. Sonará algo descabellado, pero las criptomonedas y proyectos blockchain se están convirtiendo en principales sponsors de equipos, torneos y ligas deportivas. La primera aparición de un patrocinador en temas de criptomonedas y blockchain fue en la carrera Indie 500, donde la escudería Ed Carpenter Racing hizo función de su monoplaza Chevrolet con el logo de Bitcoin. La finalidad de colocar el logo de Bitcoin se debe a que el dueño de la escudería Ed Carpenter quiere darle mayor visibilidad a Bitcoin y los diferentes usos que se le puede dar. Gracias al impacto mediático que se logró, muchos fueron los proyectos que pusieron su interés en esta industria. El caso más alusivo es el sponsor del equipo de fútbol AS Roma de la Liga Italiana por parte de Digital Bits, una empresa dedicada al desarrollo blockchain. Pero a todo esto, ¿qué contiene un NFT deportivo? Es la pregunta que se harán las personas antes de comprar uno. Se trata de imágenes y videos inéditos de jugadores que al final del día son momentos que los coleccionistas pueden poseer. También pueden ser artículos coleccionables de equipos deportivos o pases para partidos. También hay casos donde los equipos crean sus propias criptomonedas que son utilizadas por los fans para adquirir artículos oficiales o simplemente hacer trading. La otra duda es, ¿se pueden cambiar o revender? Claro que sí se puede hacer, pero solamente a la compañía que emitió el NFT en conjunto. La blockchain donde es adquirida tendrá un porcentaje de la venta que se haga por cada reventa de algún NFT en su plataforma. O en el caso de las criptomonedas de los equipos, estas pueden ser compradas y vendidas en ciertos exchanges y habrá que revisar la página oficial de los equipos que ofrecen esto para mayor seguridad. Sería un poco odioso comparar artículos de colección físicos tangibles como los NFTs, pero se tiene que hacer. El precio de una prenda o artículo deportivo puede pasar hasta el millón de dólares. El caso más notorio es el bate de Babe Ruth. Pero si lo llevaba a otro plano, imagínense cuánto costaría el patrón en digital de la franela que usó la selección de Brasil de fútbol en el 2002, o la jersey en formato digital de los Bulls de la temporada 1995-1996. Claramente serían NFT con un alto valor en el mercado. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que es una buena jugada por parte de las instituciones deportivas para seguir en contacto con sus fans? Muchas gracias por mirar este video. Si quieres ingresar en el mundo de las criptomonedas, puedes encontrar a la mayoría de las que mencionamos en este canal en nuestro exchange partner Stormgate, además de que puede que te beneficies con bonos de regalo al ingresar. Dejaremos el enlace en la cajita de información, además de que tienes la oportunidad de participar en nuestro grupo de señales de trading en Telegram. ¡Hasta la próxima!